Nahuel Bustos, delantero argentino de Alpachuca, consideró que el duelo amistoso que sostuvieron el fin de semana ante Pumas dejó mucha enseñanza para encarar la recta final del torneo clausura 2019. El sudamericano fue uno de los elementos de los que Martín Palermo echó mano para suplir las seis bajas por la selección mexicana. El delantero aseguró que este encuentro le brindó la oportunidad de mostrarse y pelear por un lugar en el once inicial de Martín Palermo, pues actualmente suma 24 minutos en dos encuentros de la Liga MX. Finalmente comentó que estos encuentros son una oportunidad para acercarse a la afición mexicana radicada en Estados Unidos.